Hola amigos de la República, hoy estamos con el politólogo y docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Eduardo Darlán, con él vamos a conversar un poco sobre la convulsión que en estos momentos atraviesa el Perú. Eduardo, muy amable, gracias por esta tal entrevista. No, gracias Enrique, por la invitación. Más de 40 muertes, cerca de 50, por lo menos en el momento que estamos conversando. El gobierno hasta ahora, por lo menos, desde mi punto de vista, por supuesto, que me dirá que está de acuerdo, ha renunciado a ser política y la represión es su respuesta, ¿no? A pesar de que ya varios le han pedido cambiar de estrategia. Dina Boluarte, ¿debería renunciar y dar paso a una nueva presidencia, por ejemplo, que salga del Congreso? ¿La situación la ha superado? ¿Qué respondería usted? Te contesto al final lo de la renuncia, pero lleguemos al tema previo, ¿no? Yo creo que la situación evidentemente ha superado al gobierno. Creo que esto, hay que ver las raíces de todos estos problemas en la forma en que se asume la presidencia. Recuerdo que en ese momento varios hablamos, ¿no? No se trata de ser general después de la batalla, sino que parecía una muy mala idea entender este periodo como un periodo de 2026 o entender que la caída abrupta de Castillo por sus corruptelas, torpezas, evidente incapacidad, significaban la legitimidad del otro bando. Creo que las raíces de muchos de los problemas que estamos viendo están en ese día, la forma en que se asume la presidencia, las fotos con los congresistas, cierto sentido de... Mucha banalidad, ¿no? ¿Cierto? ¿No? Mucha banalidad. O sea, digamos... Minimizar... La B de la victoria, creo que todavía es hora... Minimizar el rechazo que tenía el Congreso y me lleva a recordar, ¿te acuerdas cuando cae Vizcarra también, no? Sí. Que también hubo esa fuerte de masividad grandilocuente. Antes que ver, tanto el gobierno de transición como el Congreso, que esto podía abrir la puerta a que ahora ellos fueran el centro de la crítica, ¿no? En parte, Castillo tenía apoyo en varias zonas, que estamos viendo que esas zonas se activaron, y había un malestar muy grande hacia el Congreso. Entonces, no había que... Es algo que intento transmitir, no se trata de ser arrogante y decir, la vimos, ¿no? Sino de decir, era evidente, era evidente que si se juega con expectativas, que si crees que tienes legitimidad, que si te quedas en tus cuatro paredes y te escuchas entre tus compañeros, es probable que no veas la situación grave, y yo creo que ese error lo comete la presidenta Boluarte, ¿no? Lo que debió ser un inicio de gobierno anunciando elecciones en el más breve plazo, reconociendo que no podía gobernar, no se trata de pelearse con el Congreso, porque sabemos que también eso va a ser muy complicado, pero que tenía que darle señas a la población de que esto era... Transitorio. Un mal necesario, una situación que además no nos lleva a mejorar el país, sino a salir de un entrampamiento, se hizo lo contrario, hubo días en que demora, y luego uno veía esta actitud de cercanía grande con las Fuerzas Armadas, que se vio antes de Navidad, Año Nuevo, ¿no? Con los mensajes y con las conferencias de prensa, ¿no? Con la conferencia de prensa, que de nuevo dejaba la imagen de un gobierno pegándose hacia el Congreso y las Fuerzas Armadas, comprando esta idea de planes perfectos para tomar el poder, y luego no ve uno rectificación, es más, lo que uno ve en el pedido de confianza, pedido de confianza que se hace después de todos los muertos, es más bien este Premier o Tárgola, conocido antes por ser una persona más razonable, más de centro, que buscaba unir extremos, de pronto lanzando arengas y comprando un poco esta narrativa de los enemigos del Perú. Los terroristas. Haciendo un favor, además, creo que esto es muy grave, ¿no? Porque haciendo un favor a decir, esto es Sendero Luminoso, esto es Pedro Castillo, estás construyendo y dándole un poder a un enemigo que más bien deberíamos siempre considerar que no están en el centro de lo que pasa y determina el país, ¿no? Entonces, creo que han comprado una narrativa que sirve para decir, vale la mano dura porque o están manipulados, es una gran conspiración en la que muchos de ellos están involucrados, ¿no? Pues Evo Morel. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que yo veo? Un gobierno que no está reaccionando. No quiero evadir tu pregunta sobre la renuncia. Yo creo que la renuncia es... Yo todavía no creo que hay que pedir la renuncia en este momento, ¿pero por qué? Porque no veo un plan del Congreso. En el Congreso yo veo estas mismas tendencias exacerbadas. Yo veo que en el Congreso, si cae la presidenta, probablemente tengamos a alguien del bloque de derecha que también ha comprado esta narrativa y que se siente seguro en Lima, alejada de las protestas, que yo creo sí llevarían a mayor protesta y mayor violencia, pero creo que la presidenta está en un momento en el cual, si no hay un cambio, tendría que renunciar. O sea, diría que estamos en los días en los cuales puede hacer una rectificación, nombrar un gabinete distinto, con un cambio de actitud y decir, aceleremos esto lo más que se pueda, pero creo que ese espacio se está cerrando. Si se cierra, ya tendríamos probablemente... Un escenario de renuncia inevitable. Una renuncia ya no dada por una decisión, sino dada por las circunstancias. Porque además, no olvidemos que este Congreso es el mismo que hace tres meses la consideraba parte de la conspiración comunista, que decía que todo estaba conversado entre ellos. Y la querían acusar constitucionalmente y eliminarla durante diez años, etcétera. Hay un arreglo entre los pragmáticos que han dicho, bueno, es una salida. Y creo que, no hay que olvidarlo, el presidente Castillo fue el que hizo un golpe de Estado, fue el que exacerbó un montón esta situación. Todo eso es cierto, pero ella no entendió su papel, digámoslo, puede sonar un poco grande, su papel en la historia. Su papel en la historia era ser una actriz de reparto. No intentar dar estas señas de ya tengo una coalición con la cual puedo gobernar, que creo que fueron claves. Esos días creo que fueron clave para entender mucho lo que nos está pasando y el crecimiento de las protestas. Ok, pero tú, uno ve a Octavro empoderado. Es más, da la impresión de que en realidad él es un poco el que manejara la situación políticamente hablando, ¿no? Yo particularmente no veo a Dina Boluarte prescindiendo de optar a la camión de gabinete, etcétera, etcétera, etcétera. No, yo creo que estamos hablando entonces de día, ¿no? Y la situación continúa, tendría que, probablemente la renuncia ya no no sea una sola una decisión, sino que sea algo que se dé porque no van a poder manejar la situación que se viene presentando, ¿no? Lo que pasa es que, y reitero, reitero eso, creo que en este momento y dado el grado de cerrazón que se ve en el Congreso, probablemente eso significaría un escalamiento de muchos de estos problemas, ¿no? Y es lo que, la verdad, todavía me asusta, ¿no? Como para decir, ya es la única salida. Creo que sería importante una rectificación amplia, probablemente además la presidenta tenga que buscar la forma de acelerar elecciones para este año, ¿no? De nuevo, la sensatez manda y se dijo también, y eso es importante, desde el inicio, ¿no? En 2023, y aquí creo que nos fallaron no solamente los equivocados de siempre. En el 2023, uno escuchó las posiciones de los organismos electorales dándole vueltas que en las primarias, que no se queden. Claro. No hubo el sentido de urgencia de nuevo, no porque las elecciones vayan a solucionar problemas de fondo de los cuales ya hablaremos, sino porque de verdad se sentía el país como un polvorín, un momento en el cual si no brindabas una ruta rápida de seguida, no se iba a dar. Falló el Ejecutivo, falló el Congreso, creo que fallaron los organismos electorales, mucha gente no compartió esta urgencia, se habló de primaria, se habló de... mi impresión en ese momento... Como si fuese una elección en una situación razonablemente normal, ¿correcto? Correcto, correcto, y diciendo, no es que no vamos a poder cumplir con esta reforma, con la otra reforma, no, lo que hay que hacer me parecía, y creo que es correcto, en ese momento era ir rápido hacia unas elecciones, no pueden ser en tres, cuatro meses, ¿no? O sea, obviamente... Además es sintomático, no sé cómo decirlo, curioso, la principal razón que daban los organismos electorales para una elección en 2024 era precisamente van a sufrir, ¿qué cosa? Las primarias, ¿no? No se van a poder hacer primarias. Bueno, hasta ahora en el Congreso ni menciono las primarias, o sea, es de lo que menos hagan. Pero además porque primarias en países con partidos débiles son o amañadas o arregladas o trabajadas o se busca excepción. Creer que en estas condiciones de obtener primarias es absurdo. Ya, ya pasó también, hay que salir de eso porque además esos organismos tienen que conducir una elección respetable, defenderlos de los ataques de la derecha, ya pasó. Pero creo que no se estuvo a la altura de la urgencia de ese momento, es como si analizáramos momentos en que pudieron haber llevado las cosas de mejor manera. Esos cuatro, cinco días, seis días, creo que son fundamentales. Ojo, y también, ¿no? Cuando ya se había alcanzado el dos mil veintitrés, el fujimorismo proponido en dos mil veintitrés, sale la izquierda a decir, no, pero la demanda de la constituyente hay que incluirla y se cae. Cuando en realidad, por supuesto que la constituyente es una demanda fuerte en muchas zonas, pero no es general. Ese era el momento para buscar una salida de mínimos, de acuerdos mínimos y se torpedió, ¿no? Entonces, de verdad, ese momento a día creo la posibilidad de canalizar esto en mejor manera, ya habían habido muertos, ya había habido violencia y se pierde. Entonces, pues, es bien complicado ahora reparar eso, ¿no? Me entiendo. ¿Cómo explica usted las movilizaciones? Reclamos históricos no resueltos, ni quisiera atendidos, la molestia frente a la vacancia de Castillo, más allá que haya estado constitucionalmente justificada, creo que ahí no hay margen de duda. En parte sí hay duda porque creo que la caída tan abrupta de un golpe tan torpe, motivado por un presidente no solo inexperto, sino asustado y corrupto, y sus asesores cercanos que lo habían rodeado, yo no me como esto que fue una idea de que se le ocurrió a él, ¿no? Obviamente, creo que llevó a que fuera tan abrupta la caída y tan rápida que no hubo tiempo siquiera para una reacción popular que se hubiese dado ese día, no hubo tiempo como para sacarlo del poder en forma clara y contundente que se hubiese producido ese mismo día, ya la gente ya estaba pues pensando salir, sino que reaccionaron los órganos constitucionales, la policía, las fuerzas armadas, en dos horas ya no había golpe, ¿correcto? Entonces creo que no es correcto decir que queda claro que Castillo, a todos, que fue un golpe, porque creo que una parte de la población no termina de entender qué pasó ese día y veo como que Castillo es sacado por el Congreso por los antecedentes y eso creo que fue un gran problema de nuevo de la forma en que se asume el poder porque en vez de triunfalismo lo que tuvo que haber fue decir miren lo que ha pasado y esto ha sido pues trágico, ¿no? Hemos caído en manos de un hablador, de un mentiroso y ha intentado dar un golpe contra no solo contra el Congreso sino contra todas las instituciones del Estado, ¿no? Corte de Suprema, Tribunal Constitucional, Junta Nacional de Justicia, todas aquellas que hacen otras cosas que este controlan el poder y controlan la corrupción. Entonces creo que no hay tonterías. Pero bueno, yendo al fondo de tu pregunta sobre las protestas, por supuesto que hay reclamos históricos, eso es claro, pero ¿qué activa en eso para que vea lo que vemos hasta ahora? Creo que fue la salida de Castillo y la perspectiva de un Congreso que se va a quedar buen tiempo sin que haya un ejecutivo que responda a los votantes de quienes votaron por Castillo. Yo creo que hay que decirlo claramente, aquí creo que no valen equidistancias de querer decir que hay gente infiltrada y también hay malestar. Yo creo que lo primero que explica una movilización así en el Perú y en varios lugares es lo que llevó a mucha gente a salir, que puede comenzar por alguna gente vinculada al gobierno, lo que sea, pero ese malestar tiene que ver con un malestar vinculado a la situación política y la perspectiva de lo que se venía en esos días, ¿no? Una Dina Boluarte que parecía que se iba a quedar, un Congreso que se iba a quedar, esa es la primera parte. Luego viene la propia represión y la propia acción que creo que termina exacerbando y llevando a más gente a salir a protestar, ¿no? Hay esta fantasía me parece en algunos sectores que creen que la represión iba a llevar a que la gente se vaya a su casa y se calma. Pero eso ya se demostraba históricamente que no funciona. No solo no funciona, sino que más bien lo que logras es más... Violencia. Lo mismo, ¿no? Entonces creo que esa es la razón que estamos viendo en las protestas, creo que no hay que, de nuevo, no hay que ser mago para saber que eso era la ruta que uno iba a tomar si es que tomaba la ruta de... De la bala. De la bala, pero además de la idea de una conspiración y una manipulación, es como que le quitas agencia a mucha gente que está molesta y de nuevo, gente que sabe pues mucho más de Puno y de Ayacucho que yo, que están allá, que viven allá, académicos de la región o personas que han trabajado mucho en la región o personas que han sido allá, Javier Torres, Paulo Vilca, Jeffrey Gamarra, diferentes personas lo que te dicen es ha habido un gran malestar y un gran malestar que se ha acrecentado con las muertes y un malestar que se mantiene. Entonces creo que por ahí va el tema. Ahora, también es importante, creo, ver que esto es uno... Este es un fenómeno, Enrique, que creo que está radicalizando una dimensión del conflicto político en el Perú que es el conflicto regional, ¿no? Nosotros veíamos una disputa Lima Centro contra el Sur en las elecciones, ¿no? Siempre había un candidato de la... Veíamos también esta segunda vuelta con Terruqueo, con denuncias de... De fraude. Del plan comunista. Sí, sí, sí. Y con mucho menos poder mediático, tal vez, pero del otro lado también tienes estos discursos sobre Lima, sobre lo que hace Lima contra el resto del Perú. O sea, hay una situación de enfrentamiento, ¿no? Pero creo que esto es otra cosa, ¿no? Estamos llevando ese enfrentamiento a otro nivel dentro de un contexto además de polarización en la cual los candidatos que pueden aparecer en el sur o en Lima van a apelar rápidamente a estos sentimientos, a estas posiciones, y lleva a otro tipo de disputa porque ya trasciende lo electoral y se queda más en el día a día, ¿no? Creo que estamos creando espacios políticos dentro de los cuales es más fácil vender mensajes de esta polarización que ya existía pero que ahora se va a mantener. Se hace mucho énfasis en que el Congreso está abnobilado, no ve el país, Lima no es el Perú, correcto, pero Lima es buena parte del Perú también y hay un sector del Congreso que le está hablando no solamente a las élites, al empresariado, al gobierno, a los militares, sino también a un votante que se ha ido se ha ido también acercando ese tipo de ideas y no es gratuito creo yo que tengas pues un discurso duro, fuerte ya en la capital que se suma al discurso duro, fuerte que también tienes en el sur y que nos lleva a otra dimensión de conflicto territorial que no hemos visto antes, ¿no? Entonces creo que hay una, eso es un poco lo que uno puede ver con las protestas, hay gente que conoce esto más que yo, pero si tuviera que decidir por dónde va esto ya, pongo punto y te digo lo otro que creo que también es muy importante, no creo que, creo que es bien importante no minimizar lo que también uno ve dentro de esas protestas, que no es solamente malestar o un malestar que se ejerce por canales pacíficos, ¿no? También somos un país en el cual ha crecido un montón y no últimamente sino desde hace 10, 11, 12 años todo lo que es minería ilegal, contrabando, narcotráfico, es un país en el cual hay una suerte de pacto de no me meto contigo para que no haya muerto. Es una convivencia de facto, claro. Una convivencia de facto y que cuando has querido chocar ha terminado habiendo violencia que te asusta, ¿no? Los momentos en que se ha querido intervenir a la minería ilegal y hacer controles tributarios en la salida de aeropuertos, de la frontera o comenzar a entrar, vemos inmediatamente reacciones, sicariatos, ¿no? Entonces, casi como decir dejar hacer, dejar pasar, ¿no? Que es una forma de hacer política, ¿no? En América Latina pensamos mucho que una forma de hacer política es ir a hacer vínculos, entregar recursos con las economías ilegales, con comunidades que viven de la economía ilegal que es importante distinguir, ¿no? No siempre el que vive la economía legal es tu enemigo, ¿no? Como a veces se plantea y hay que saber distinguir informalidad de economía ilegal, se dan la mano, se juntan, pero es importante pero esos grupos parte de lo que el Estado puede darles es no meterse con ellos, es no cerrar los ojos, dejarlos funcionar, que no haya políticas de intervención, que tú ves los procesos penales en uno diría en Puno el contrabando o la minería ilegal o en Arequipa o en Madre de Dios tendríamos un montón de procesos penales contra estas conductas supuestamente ilícitas y más bien hay pocos, ¿no? Entonces hay una tolerancia y que creo que se exacerba con el gobierno de Castillo, Castillo de alguna manera era un tipo que entendió que tenía que hacer estos vínculos con sectores informales o ilegales en parte con estos mensajes de no me voy a meter contigo, no voy a, igual con el transporte informal, el transporte ilegal y creo que eso también está en la protesta, ¿no? Entonces creo que no hay que hacer eso que te he dicho es lo primero es lo que yo creo que mueve la protesta pero no hay que ser ingenuos y no perder de vista que hay también un papel importante para cualquier gobierno para cualquier grupo que gobierne izquierda, derecha, centro, que es la actividad de estos grupos que cuando se les deja crecer obviamente van a entrar en choques con el Estado. Evidencia de ello es la gran quema de locales judiciales y de fiscalía me parece, ¿no? que ha habido varios casos que lo que se busca es destruir investigaciones y expedientes. Entonces, eso no es parte de... O simple venganza, además. O correcto. Entonces creo que no quisiera pues que se lea esto como decir, ah, es una protesta que solamente tiene estos componentes más de rechazo, ¿no? Creo que también se mezcla con muchas cosas que es importante investigar de otra manera y controlar de otra manera, ¿no? El problema es que el gobierno solo se ha concentrado en esos aspectos de la protesta. No, y que ha comprado la narrativa que como te decía al inicio le da un enorme poder al Mogadez, le da un enorme poder a Pedro Castillo, que Pedro Castillo ya pasó. Claro, finalmente a estas alturas creo que Pedro Castillo es el menor de nuestros problemas. No, ya quedan los señores del Ágora, ¿no? Gracias a Tocín que levantan la bandera de libertad pero ya no están, ¿no? Entonces, es hacerle un favor a sectores ilegales que existen, que están ahí. ¿Cómo es el Mogadez? Pues, como mover a tantas regiones en el simultáneo. Pero claro, es como decir, si Mogadez que puede levantar el sur de esa manera y puede manipular al sur de esa manera es que pues ahí estamos hablando de otro tipo de problema, ¿no? Y eso no es cierto. Hay una pregunta que también le quería hacer. ¿Usted cree que la democracia peruana podría recuperarse de este momento crítico? Creo que vamos hacia una elección muy polarizada donde ante la ausencia de partidos, programas y otras cosas lo que va a haber es que lo pongo en dos planos, ¿no? Por un lado rápidos mensajes ideológicos para los y además con estas disputas territorializadas, ¿no? Ajá. Por un lado los que prometen orden, mano dura, conspiración, rápidamente ese tipo de candidatos yo creo que va a recoger un voto, dependerá mucho si van juntos y se fragmentan, el papel político-pedagógico que ha hecho el fujimorismo en los últimos años yo creo que ha sido nulo, ¿no? Más que ser un partido que reflexiona sobre su propio pasado, compró una segunda vuelta muy dura y vendiendo la idea de que eso se controlaba con políticas sociales, bonos, dinero, ¿no? O sea, alianza arriba, macartista y clientelismo hacia abajo. Yo no sé qué pase con ese sector, pero alguien de ese sector va a estar ahí recogiendo probablemente en la elección que viene, es un país fragmentado, no sé cuánto represente eso, ¿no? Pero algo va a estar ahí y la elección va a estar marcada creo por ese tipo de discursos en una parte del territorio y creo que el sur no olvidemos y separemos de esta discusión de las protestas y la represión del gobierno, hay un discurso radical muy fuerte que termina muchas veces atrapando el corazón del votante del sur que además se unifica detrás de un candidato, esta vez parecía que podía dividirse entre Verónica, Lejcano y Castillo, al final Castillo arrasó, ¿no? Con porcentajes muy altos, probablemente veamos una situación en la cual pues o se vote unido o se vote separado pero con algún candidato de esta característica que también hay que decirlo y repetirlo, ¿no? El gobierno de Castillo reforzó, repitió, no tanto por lo que hizo porque al final casi que dejó las cosas más o menos iguales alguna destrucción estatal, pero en política, digamos, no es que hizo grandes, pero el discurso que repetía Aníbal Torres, que repetía Castillo, es un poco este discurso de este es un problema de una bolsa, ¿no? Que se ha distribuido mal. Ahora ya llegamos los que nunca hemos estado y vamos a distribuirla mejor. Todo el rollo de la izquierda más responsable de la izquierda que estuvo con Mendoza en la elección última que decía no, acá hay un balance entre crecimiento y redistribución o hay cosas del Estado que hay que manejar técnicamente porque la redistribución sin crecimiento, todo ese rollo desaparece y Castillo vende un discurso muy sencillo, muy simplón que además implica una distribución de poder, me parece, ¿no? No es que sea pues que todo el mundo que compra ese rollo crea eso, sino que sabe que eso va a implicar otra forma de entender los recursos en el país y me parece que los grupos de izquierda más responsables que se suman al proyecto nunca son contrapeso. Entonces probablemente veamos que ese discurso también esté muy presente en la elección, yo no sé si sea Antauro, yo no sé quién sea, pero creo que vamos a una elección polarizada. Se suma a eso, Enrique, algo que parece contradictorio con lo anterior, que es que si pareciera que hay un acuerdo social hoy día en el Perú es un acuerdo más informal, ¿no? Es una suerte de acuerdo de economías informales de no control en los cuales ciertos proyectos políticos para buscar construir más bienestar o más orden social se oponen a la forma en que hacemos las cosas en el cotidiano, ¿no? una población con 74, 75% de informalidad, donde no hay un sistema de pensiones, donde no hay canales de contacto con el Estado claros que permitan pues una vinculación cotidiana, donde el transporte no solo compite con el transporte formal, sino que su generalización ataca al transporte formal, te conviene oponerte al mismo, donde aquellos que quieran poner orden en actividades como las universidades, estafa, o el transporte peligroso que mata gente, son vistos como personas afectando grupos de interés generales, poderosos, presentes en la comunidad, te lleva a dinámicas bien complicadas, que además hacen que la representación política se llene de ese tipo de actores, ¿no? uno ve el Congreso y puede identificar cómo los intereses del transporte informal, están bien representados y bien defendidos, están muy bien representados, y en el gobierno de Castillo se sumaron a que entraron más a los ministerios, ¿no? Los ministerios muchas veces en gobiernos anteriores tenían una presencia más de lobbies fuertes del mundo formal, ¿no? El MEF, el PCM, y algunas islas que tenían un vínculo más fuerte con ese mundo formal, a veces en procesos pues de no necesariamente de autonomía, sino de mucha presencia del mundo privado sobre el Estado, pero creo que lo que hemos visto ahora es que ese mundo informal que ha entrado con mucha fuerza a la representación parlamentaria se ha metido también y se metió en su momento con Castillo al Poder Ejecutivo y nos lleva a una situación pues muy complicada en la cual la representación está llena y sobredimensiona un montón de estos intereses que hace muy difícil el gobierno. Entonces tú me preguntas hay salida para la democracia peruana, yo veo una salida lenta para la democracia peruana. Creo de verdad que lo que se necesita es construir bancadas representativas más programáticas que logren meter una cuña en el Congreso de este tipo de congresista que puede estar en la izquierda o en la derecha pero que tiene una mirada pues crítica de este tipo de corruptelas y sí que tiene una mirada crítica de la polarización. Eso es o sea me preguntas muy difícil Enrique porque incluso grupos de derecha porque el centro ahora como que está licuado ¿no? El centro no existe el centro no existe lo que queda claro es que tienes dos dos polos que tienen mensajes claros y que tienen votantes claros y lo que podría ser el centro digamos la izquierda porque no me gusta llamarla centroizquierda la izquierda que existe en el Perú más democrática más técnica no tiene una base electoral como la que tiene el sur en este momento ¿no? terminas quedando subordinado a intentar construir algo nuevo con los otros no tienes inscripción que te digan ah tibio ¿no? que parece que ese es el mayor insulto dentro del izquierdo cuando ¿no? te dicen este moderado ¿no? en vez de decir bueno sí pues ¿no? moderado o morado me he dado cuenta que efectivamente no puedo ser igual o sea cuando la representación de izquierda diga sí pues no puedo ser igual a Vladimir Cerrón y tengo que construir algo nuevo porque no somos compatibles más que eso hay una especie de culpa ¿no? no me digas moderado ¿no? entonces creo que ese espacio está muy difícil de construir la centro derecha se ha pegado un montón a la derecha el voto de alianza de de avanza país por ejemplo que yo creo que fue un voto que fue no voy a votar por Rafael López Aliaga no voy a votar por Keiko Fujimori ha terminado en el congreso pareciéndose a ellos ¿no? este no construyendo un espacio propio y luego el centro sin contenido es un yo diría que el centro existente es este centro pragmático tipo alianza por el progreso acción popular que lo llamaremos en unos casos centro derecha en otros casos si queremos claro que se mueve un poco dependiendo de cómo vayan las circunstancias en realidad si queremos jugar el juego ideológico pero que en el fondo sabemos que lo que hay es mucho pragmatismo ¿no? y pueden irse un poquito para allá un poquito para allá pero no hay un centro programático con contenido ¿no? entonces creo que me pides ¿qué puede salvar a la democracia? creo que la necesidad de y un punto más perdón que creo que es importante ¿no? se suele decir este congreso no es representativo perdón si es representativo de algunos extremos ¿no? otra cosa es que te desprestigia pero si vuelves a elegir un congreso el sector de derecha duro va a estar ahí y la izquierda estilo Perú Libre puede no ser Perú Libre y los sectores ilegales van a estar también representados por cierto ahí es donde creo que sí hay una discusión sobre representación porque creo que ideológicamente esos grupos están representando votos pero mucha gente vota mirando en el candidato presidencial y lo que te meten de contrabando es todo este mundo ilegal informal que por supuesto que tiene un correlato social pero no está en lo que te venden al momento de lanzar el partido ¿no? tú compras un candidato presidencial pero te termina llegando una bancada llena de el el que hace negocios el que vende el que corrompe el que hace la última pregunta y le ruego la máxima brevedad ¿cuál considera que ha sido el papel de los medios de comunicación en esta en esta coyuntura? usted suele ser muy crítico de los contenidos de los medios quería una reflexión breve sobre el tema de ser posible difícil que sea breve creo que los medios han creo que hemos destruido la idea de medios de comunicación nacionales me parece que lo que vimos en la campaña como medios de comunicación nacionales fueron medios muy parcializados haría salvedades me parece que Frecuencia Latina tuvo un excelente programa de investigación diría que en en su momento Jaime Chinche en el cable fue importante creo que es importante reconocer que no todo es así ¿no? pero en general creo que la forma en que se juega la segunda vuelta especialmente tras el crecimiento de Castillo cuando se ve ese peligro fue nuevamente porque no es nuevo nuevamente muy malo se suma la inexistencia de medios que hagan trabajo periodístico de conversación de discusión a nivel nacional creo que eso ya te pone en te debilita todavía más lo que viene pasando en todo el mundo que es el surgimiento de noticias falsas y otras cosas y la forma en que lo enfrenta el gobierno de Castillo nos muestra otro peligro ¿no? que es este de los medios alternativos en realidad pues financiados por el Estado clientelares y con el mismo grado de conspiranoia metido en ellos sin ningún tipo de control de contenidos y en la actualidad estamos en el peor de los mundos ¿no? este medios nacionales desprestigiados vistos como muy limeños cuestionados criticados a la par que lo que sale como alternativa terminan siendo otra suma de parcialidades conspirativas que insultan demigran atacan ¿no? de nuevo si preguntas ¿qué se puede hacer? yo comenzaría con un potenciamiento y cambio por lo menos del canal del Estado para darle autonomía y hacerlo un canal con ciertos estándares que permite una construcción nacional ¿no? con pluralidad con diferencias que se vean esas diferencias ahí ¿no? no se trata de general el medio aséptico ¿no? sino el justo medio aséptico sino más bien algo diferente un canal serio que verifique información y ya no yo la verdad en varios medios ya es imposible creer que van a cambiar o sea al revés lo que uno ve es perseverar en el error ¿no? y no darse cuenta de qué manera mantienen caras y personas construyendo estos discursos polarizantes y negando el ingreso de otras voces también polarizantes en el ojo no me refiero a que hay entrevistas que entra uno por supuesto me refiero más al que es trabajo editorial ¿no? que uno ve cómo se maneja y el tipo de rechazo que está produciendo y que les termina costando todo esto que hemos conversado uno lo puede ver en el latinobarómetro en la pop en las respuestas de BDM hay una hay un rechazo altísimo a los medios de comunicación tal cual medios de comunicación Eduardo Darian ha estado con nosotros Eduardo muy amable gracias por sus reflexiones y seguro que la gente de la república las va a saber a preservar gracias Enrique amigos de la república eso ha sido todo por hoy gracias por ver el video gracias por ver el video